Más que tu piel Más que la furia con la que te estoy amando Sé que hay algo que me dan Agua del río, suave brisa, mar y campo Más que saberme tú eres o de tus labios Hay algo en ti que muy adentro va llegando Esto es dulce, boca, melado de caña Boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce, boca, melado de caña Boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce, boca Que me tienta y me provoca Esto es dulce, boca, melado de caña Boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce, boca, melado de caña Boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Es que tu boca me tiene matado Es que tu boca me tiene enamorado Boca como un cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Boca como un cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Ya no tienes que inventar Porque en tu boca no soy dueño de mis actos Boca como un cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Más que decir lo que soy en tus brazos Es esta llama que me quema y gusta tanto Boca como un cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Sé que hay algo que me das Agua de río, suave, brisa, mar y campo Más que saberme preso de tus labios Hay algo en ti que muy adentro va llegando Boca, dulce, boca, melado de caña Boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce, boca, melado de caña Boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Dime lo que quieres, dime lo que me das Dime lo que quieres, dime lo que me das Boca, dulce, boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce, boca, dulce, boca, tu cáliz y mi trampa Boca como un cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Dime lo que tienes dentro de ti Dime lo que tienes para hacerme feliz Boca como un cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Dime tus labios que me quieren dar Dime tus sueños 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 que me quieren dar